Bueno, hoy lo habíamos prometido y se dio y quedó la foto ahí una foto estamos sacando, una producción como si ya estamos en Foxport en cualquier momento acá, pino, perfecto sacamos el voto, fuimos para arriba con lo bueno que somos y sin tirar, como decíamos hoy, podemos estar tranquilamente pero ahí nos comen crudos, porque enseguida te bajan una línea y te hacen decir lo que ellos quieren tenés razón, prefiero nos quedamos acá que podemos hablar libremente salvo cuando puse el gol de River en Madrid para abrir un programa, no me acuerdo por qué, y bueno, ahí sí el señor director de la radio junto con Castillo y junto con toda la comitiva que venía abajo, casi me rajan, y ahí tenían obviamente razón, porque todo el mundo era de boca, incluso está Vostrix, comandado por el director de la radio, y yo pongo el gol de River me parece una decisión correcta del equipo superior pero así todo no pasó nada, así que ahí te das cuenta la libertad de Vortex Bahía sí, totalmente y bueno, está perfecto nos quedamos acá nos quedamos acá ¿a dónde vamos ahí? y cerramos contrato con el señor Rodrigo Orlandi el especialista de nuestros Juegos Olímpicos desde antes esta previa durante y cuando termine lo vamos a tener cada lunes si él puede, obviamente en este espacio bienvenido nuevamente el señor Rodrigo Orlandi el sultán para nosotros ¿cómo andas querido? ¿bien? buenas noches ¿cómo andas Juli? Robert buenas noches bueno, estimado contame un poquito el otro día habíamos hablado ya de algunos deportes ¿hoy tenés preparado agua? ¿andamos bien ahí? exactamente bueno, para no hacerlo tan general se me ocurrió, digamos si bien con cierta arbitrariedad está perfecto en algún punto agrupar los deportes olímpicos de alguna manera y decir bueno, hoy hablamos de este grupo listo entonces en este caso como bien decía Julián deportes de agua por decirlo de alguna forma ¿cuáles serían los deportes de agua en estos Juegos? bueno, le vamos a dar una introducción a los cuatro el surf que es la nueva incorporación primera vez en la historia que es parte del programa olímpico tenemos el remo un deporte muy tradicional dentro de lo que son los Juegos el canotaje tradicional pero no tanto digamos vino algunos años después yo creo que el remo debe haber estado ya incorporado no sé si antes de la segunda guerra mundial que esos son los primeros Juegos y bueno y la vela porque algo ya hablamos el otro día el otro día ya salió la vela exacto así que bueno para hacerlo democrático esta cuestión le cedo a ustedes la aposta por decir con cuál me ajusto me está hablando de los deportes acuáticos muy bien que están poniendo la introducción que Argentina no está entonces por eso no lo mencioné ninguno la natación sincronizada bueno la natación propiamente dicha la tendremos para otro día y como se llama y justamente y saltos ornamentales o clavados como le dicen bien que probablemente el deporte olímpico más flojo de todos si quieren mezclar sobre ellos también o bueno vamos con nosotros en cuanto a natación te pregunto ya después sé que lo vas a desarrollar está ¿está Pignatielo o estoy ahí errado? sí por supuesto está Delfina y quién más ¿Vardach? ¿Victoria? no Georgina perdón no Georgina que es la hermana que sale con Máximo Fiedero pero el jugador de Argentina básquet para algunos que les gusta el chismerío bueno ahí tenemos a Jota en el momento decías a Delfina Piñatielo clasificada en los 400 800 y 1500 libres son las tres pruebas yo la veo en una final tranquilamente pero bueno ya una medalla me parece es otra cosa es su primer juego igual y tiene muchísimo margen para seguir creciendo así que me parece que ya ya estando en una final son los ocho mejores ya es acreedor a un diploma olímpico en ese caso así que más que cumplida encima la tiene a Ledecky en ese momento que es una yankee muy buena a nivel internacional y justo digamos una fondista de gran nivel internacional en la misma competencia que ella Delfina con 21 nada más 21 años me parece si por eso tiene mínimo para los Juegos Olímpicos mínimo bueno cuento una anécdota al margen cuando fueron los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires me hice una escapada le dije a mis queridos colegas del estudio muchachos lo lamento pero esto no pasa nunca así que me voy a ir a Buenos Aires unos días chau me escapé a Buenos Aires como era gratis la cantidad de gente que había era infernal era literalmente tenía que hacer colas de no les quiero mentir pero mil personas tranquilamente para entrar a ver lo que se les ocurra y bueno creo yo mucha gente no muy interesada realmente en esto sino que iba porque era gratis argentino así que me tocó quedarme afuera por 30 personas de las finales de natación con Delfina Piñatielo ahí incluso teníamos la pantalla gigante ahí en el patio mostrándonos a Delfina compitiendo y uno decía la tengo acá atrás de esta pared no la podía ver incluso una bizarrera hubo una persona que empezó como a rasgar la pared porque tenía una especie de protección tipo papel entonces era de cristal la pared entonces se veía adentro lo único que veías era la tribuna a la parte de abajo mucho no pudo aprovechar eso ese recurso no no fue hasta el día tragicómico lo único que pude ver en directo ese día fue Pesas o sea busqué el deporte con menos cola que pudiera ver en una franja horaria de 6 horas y fue el único que pude ver porque después me quedé afuera al día siguiente pude ver tenis pero bueno al margen de eso Julio no me voy de tenis me preguntaron por natación tenemos a Virginia Verdatch que va a los 400 metros Bentley de hecho Bentley o combinados o sea que agrupa las cuatro disciplinas básicas de la natación olímpica crawl o libre mariposa pecho y espalda o sea es una competencia que la cual nada los cuatro completísimas de hecho bueno Virginia es la última clasificada se clasificó con lo que se llama marca B que es una marca digamos que va para los que no lograron una buena marca para clasificar valga la redundancia por eso hace menos de una semana que se confirmó que ella iba a estar si me preguntan a mí demasiado sobre la hora porque no podés avisar a un deportista olímpico a menos de un mes que bueno vas a participar y menos Tokio no es sacar a vuelta a la skin tal cual por eso eso fue para mi gusto un poco impresentable bueno a Delfina Piñatiro que es lejos la mejor representante argentina se suman y Virginia Bardach se suman otros dos Julia Sebastián que es una especialista en pecho de las mejores de hecho con récord sudamericano en 100 y 200 metros honestamente no la veo en una final olímpica pero a una semi final olímpica puede llegar tranquilamente en el final son los 16 mejores y también tenemos a Santiago Grassi que compite en Estados Unidos en Mariposa en los 100 metros Mariposa Santiago hace mucho no lo veo competir así que para mi es un enigma a donde puede llegar pero definitivamente en su mejor nivel podría irle muy bien con eso concluimos la natación bien a donde quieren que vaya chicos no lo quiero acercar Vela habías hablado el otro día natación ya está nos quedaría remo y canotaje y surf remo y surf igual les hago un comentario al margen ya que mostraron un water polo es el único deporte por equipos que Argentina no participa es muy difícil clasificar y hace mucho tiempo Argentina se ha quedado medio relegado si bien en los primeros épocas de los Juegos Olímpicos Argentina llegaba a clasificar ya no lo hace más les hago un comentario al margen también divertido de ese deporte Argentina llegó a tener mejor del mundo uno me dice literalmente conocido el Messi del water polo que es Gonzalo Echenique o sea un tipo que era así definido el Messi del water polo además jugaba en España en el Barcelona y era el goleador de la liga europea y bueno ese pobre Gonzalo venía a Argentina se pegaba un garrón terrible con la selección porque obviamente era un tipo de mucho nivel para lo que es la selección me hace acordar a alguien el pudreo de perder con Argentina y un día le dijeron de España nacionalizate español y jugá para la selección española cosa que hizo finalmente bueno irónicamente por circunstancias extrañas Argentina no se clasifica al mundial para variar pero Japón que es el mejor extraeuropeo se baja por ende Argentina termina entrando e irónicamente es el primer eliminatorio en la historia que España no clasifica al mundial por ende Gonzalo Echenique el Messi de Waterpolo deja de ser representado a Argentina para representar a España y Argentina se clasifica después de 30 años y España no se clasifica al mundial por primeras en la historia el meme del Colorado hubiera estado espectacular ahí directamente es mucha tanta mala leche que sí se aplica al meme demasiado y respecto a clavados que lo nombré muy rápidamente es un deporte que en Argentina hay tan poca gente que lo practica que literalmente estuvo a punto de desaparecer en entrada a la época del 2000-2001 no sé si Argentina llega a tener 20 federados en todo el país por eso le digo todo hay deportes en los que no no es nada literalmente nada es un deporte que ha sido revivido ahora hay juveniles que por lo menos participan en campeonatos sudamericanos o sea Argentina literalmente había desaparecido hasta de los campeonatos sudamericanos o sea para que se den una idea a qué nivel se había llegado ahora sí comentario al margen bueno la natación artística no estuvo tan lejos de clasificar pero les diría que es el deporte más lógico que hay yo les diría que antes de ver la competencia ya sabés quién ganó quién va a salir segundo y quién va a salir tercero ya sabés que Rusia va a ganar el oro España va a ganar la plata igual que el bronce puede estar un poco más disfrutado ya sabiendo eso ya no te da ganas de mirar ni de mirarlo siendo a los deportes donde sí hay argentinos bueno empezamos por el remo el remo otro era en otra época gran deporte argentino con muchos clasificados a Juegos Olímpicos y que en un panamericano llegaba a meter la mitad de medallas de oro de Argentina de toda la delegación solamente en el remo hoy por hoy clasifica un solo bote uno solo para decir una idea en remo no me acuerdo ahora el número exacto pero estamos hablando de por lo menos entre rama masculina y femenina no tenés no menos de 12 categorías por ende podrías clasificar un máximo obviamente de 12 botes bueno hoy Argentina por un sistema que favorece la clasificación de los latinoamericanos siendo que es una región en remo bastante atrasada logra clasificar un bote el bote en cuestión es el doble par peso ligero traducido al español son dos remeros de un peso no muy alto porque la mayoría de los remeros en muchas categorías son gente físicamente muy fornida entonces como pasa eso y acaparan todas las categorías dejan una categoría para los que practican remo y que no son tan grandotes por decirlo o sea un bote un bote argentino sería nada más es toda la sí es toda la delegación argentina en remo hoy es un bote Mika Krashev y Evening Silvestro Mika Krashev es una mujer que ya no sé si es el cuarto juego olímpico que va veterana de mil batallas la verdad no es un mal bote reconozco digamos pero el tema es que están juntas si me falla la memoria de fines de 2020 o principios de 2021 o sea es un bote que nos lleva un año de las dos remando juntas así que bueno yo honestamente las puedo un tanto improvisado ¿no? el remo actual es realmente un desastre no se da una idea a nivel dirigencial no tiene recambio la dirigencia es sumamente amateur en todo sentido organizativo entrenado que puedas les tiro un dato cuando yo la consulté a Mika bueno justo con Mika Krashev tengo algo de relación hubo un sudamericano en los anteriores juegos no les quiero mentir a ver si los anteriores juegos o de sur que eran en Bolivia los botes de remo llegaron tres días después de los que los remeros ya estaban en Bolivia y dos días después ya competían entonces mientras todas las demás delegaciones ya estaban practicando Argentina no estaba practicando nada y eso fue culpa de la dirigencia argentina obviamente les quiero otro dato más de color el mejor remero masculino es Brian Rosso un marplatense que bueno está harto de todas estas desastrosidades que hacen y bueno que hizo bueno se peleó con la dirigencia y la dirigencia que dijo por indisciplina lo suspendió y le impedió competir para los Juegos Olímpicos te hago una salvedad Rodri y con esto por ahí nos queda otro deporte más de agua para el próximo lunes vos no podés competir en este caso lo sancionan él no puede presentar algo e ir por su cuenta si o si tiene que estar siempre amparado en este caso por la federación claro si eso le dio un arreglo universal en todo el pueblo lamentablemente si tu federación no te ampara sos el mejor de los casos un rebelde digamos que quedó afuera de todo porque yo pensé porque yo pensé que por ahí estaba sancionado para participarnos en una competencia local argentina pero esto ya excedía al país y por ser un torneo internacional por ahí se permitía esa salvedad o él podía pero bueno evidentemente no él podía presentar algún recurso o algo para que lo dejen ir alguna salvedad lo que decís hay una excepción a la regla que estaba diciendo pero que no se aplica a Argentina se aplica solamente a aquellos países que tienen a sus comités olímpicos sancionados por algún motivo o de países muy complicados en todo sentido que participan bajo la bandera olímpica típico ejemplo países tipo Somalia Afganistán pero bueno no se podría aplicar a Argentina nunca independientemente de todos los problemas que tiene Argentina hoy por lo menos no está tan alejado o tan complicado para llegar a que nuestros deportistas vayan bajo bandera olímpica si 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 Rodri cortito si querés metemos el último de agua y a mí me interesa mucho hacer en este caso hago un mix rápido surf canotaje surf el único representante argentino es Leandro Usuna que es otro marplatense primera vez que el surf es olímpico personalmente bueno se terminó irónicamente Argentina tiene una delegación interesante o sea a priori pero terminó clasificando uno solo no creo si de casualidad pero medio por la ventana por qué motivo se quedaron todos afuera en el preolímpico en el salvador pero Usuna había quedado segundo en el panamericano y como el peruano que ganó el oro en los panamericanos clasificó en el preolímpico le dejó su plaza en el panamericano si medio termina siendo de rebote por la ventana corrió todo así que bueno Usuna hará lo que pueda igual es el primer juego olímpico de surf así que ya escribe la historia siendo el primero respecto bueno vamos a canotaje también rápidamente canotaje tenemos cuatro argentinos uno de lo que se llama aguas bravas entre comillas o slalom que es como bien dice canotaje con corriente ahí va Sebastián Rossi Sebastián Rossi es el mejor de la disciplina argentina claramente incluso si quieren busquenlo en internet pero como en Argentina no hay prácticamente infraestructura esto el hombre entrena en la pilleta de su casa no les quiero mentir con una máquina que le genera cierta corriente medio bizarro pero es lo que hay así como escuchan suena ciencia ficción si parece cada vez más real se suspendió los dos preolímpicos de canotaje tanto slalom como sprint en el continente americano por toda esta cuestión del COVID irónicamente es el único continente donde pasó que hubieron suspensión en el preolímpico en Europa no hubo ninguna en África no hubo ninguna en Oceanía acá pasó y se terminó clasificando por ranking en ese caso porque de los que no se habían clasificado previamente era el que mejor ranking ten respecto a los de canotaje sprint o de velocidad tenemos a tres clasificados está Brenda Rojas en 200 metros que es la competencia más rápida igual que ahí se me fue el nombre pero bueno un chico de Viedma y Agustín Bernice en los K1.000 Agustín Bernice podría ser otra sorpresa más de la delegación es un argentino que se clasificó ya en el primer mundial y que quedó en la final de canotaje son los nueve mejores del mundo Agustín si no falla memoria quedó octavo y le diría que no es nada común con argentino que en lo que se llama final A o final de los nueve mejores bien entonces qué noticias a ver lo que decíamos también que falta mucha infraestructura en lo que es ciertos deportes y qué distintos son los países que vos te das cuenta que están súper hiper mega preparados con gente con estructuras y confederaciones más armadas y más comprometidas con distintos deportes como los principales que siempre terminamos nombrando y la salvedad que vos haces que un deportista termine entrenando en la pileta de la casa o poniéndole su recurso para lograr ir a un lugar a generarse esto qué difícil es y qué brecha tan larga no hay entre algunos deportes como estos que vos mencionabas con el fútbol con el básquet o con el automovilismo por lo menos en nuestro país qué poca bola y cuánto de costado se los deja arreglate sí después todos se suben a la banderita argentina cuando gana la medalla pero atrás un esfuerzo que no lo ayuda a nadie agrego además el alto rendimiento son detalles son las diferencias de nivel son chicas entonces lo que termina siendo la diferencia son pequeños detalles hablando una vez con miren con qué deporte va a ser snowboard uno de los mejores de Argentina se llama Steven Williams parece que fuera un yankee pero no pero no Steven me comentaba de que él iba a las copas del mundo y quedaba siempre 20 25 más o menos y por qué cuál era el motivo porque él viajaba solo con el entrenador y ellos necesitan que alguien les limpie las tablas entonces él se tenía que limpiar su propia tabla porque no tenía un utilero encargado de eso por favor el equipo italiano viendo esto y con el que había tenido afinidad le dijo el utilero no me cuesta a mí limpiar una tabla más pasame la tuya entonces esa cuestión que le lleva entre 2 y 4 horas que los demás estaban descansando y él tenía que estar limpiando la tabla pasó a poder descansar como el resto que pasó al siguiente escopo del mundo llegó a estar entre los 10 mejores varias veces o sea miren qué detalle un solo detalle sí sí no no es impresionante la brecha la salvedad que tenés que hacer y lo difícil de todo vas a competir contra contra vos mismo contra tus rivales y contra todas estas cosas como mencionas recién y que te terminan dando una mano y que por ahí los de afuera no pueden creer cómo pasan estas cosas che pero cómo esto es elemental tenés que tener alguien que te acompañe o su federación te tiene que acompañar acá es fútbol básquet y nada más es una brecha muy larga y que esto no es no es cuestión de tiempo ¿no? viene de hacer la data y no creo que mejore incluso bueno yo hice hincapié en la dirigencia de la federación de remo pero les diría que la mayoría son cuanto menos mediocres sin duda cuanto menos mediocres y tipos que están enquistados en el poder hace muchísimo tiempo la confederación de atletismo tiene a escarpín que bueno ahora tengo entendido que no es presidente pero maneja todas las sombras y no les quiero mentir pero está alrededor hace 30 años creo que está alrededor encargado un grondona un mini grondona digamos sí va para eso Rodri gracias nos vemos el lunes que viene por supuesto nuevamente fantástico y usted dirá qué hace el señor Orlandi cuál es la profesión de Orlandi el señor Orlandi es abogado y usted lo puede encontrar en sus redes sociales como Estudio Jurídico Orlandi en donde en Alem 56 cualquier cosa lo buscan así en Facebook y lo contactan cualquier problemita que tengas el sultán Orlandi te lo resuelve y sabe un montón de todo esto así que fácil el lunes que viene le quiero preguntar sobre skateboarding bueno ya está agendando sí sí Orlandi está agendando ¿só eh?